Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Vamos a ir con el gachón con los palillos! ¡Y perdiendo la regla de otra! ¡Adiós! 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 ¡Vamos a ir con el centro de esa serie! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Tenemos por ahí! ¡Vinze! ¡Alema! ¡Alema! ¡Y vamos a los zapobones! ¡Sapobones! ¡Rumos! ¡Alema! ¡Vamos a los zapobones! ¡Vamos a los zapobones! ¡Canta es�á! ¡Canta es�é! ¡Luis ok! ¡Vamos a los zapobones! ¡Vamos! ¡Alema! ¡Vamos a los zapobones! ¡Vamos a los zapobones! ¡Gracias! ¡Gracias!